Siento que te perdí Ya nada puedo hacer Mira que estoy muriendo Dentro de mí solo hay dolor Quiero explicarte Y tú ya no quieres hablar Solo dame un segundo Solo quería evitar un dolor Te he mentido otra vez Por cuidar nuestro amor Por evitar una tristeza más Te he mentido otra vez Porque todo esté bien Por querer que haya paz Porque siga el amor Sin dolor Sin tristeza Siento que te perdí Ya nada puedo hacer Mira que estoy muriendo Dentro de mí solo hay dolor Quiero explicarte Y tú ya no quieres hablar Solo dame un segundo Solo quería evitar un dolor Te he mentido otra vez Por cuidar nuestro amor Por evitar una tristeza más Te he mentido otra vez Porque todo esté bien Por querer que haya paz Porque siga el amor Sin dolor Sin tristeza Te he mentido otra vez Te he mentido otra vez Por queres Ya nada puedo decir Es tu طenia Son T Piece Nada Son Tmez